Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Todos olvidamos cosas importantes de nuestra vida cuando tenemos, a partir de los nueve años, diez años, seres queridos, gente que nos vio crecer, nacer, muchos amigos y muchos seres que hubieran cambiado totalmente nuestra vida que ni nos acordamos siquiera de sus nombres. A mí me ha pasado esto y este es el título de la canción que voy a cantar. Isabel. Isabel, hoy vienes a mi mente, sin saber por qué dejaste en mi recuerdo un borroso ayer, no sé si te llamabas, Isabel. Olvidé los nombres de la gente que me vio crecer, palabras y recuerdos, frases de mujer, sonidos que repiten Isabel. Isabel, Isabel. Isabel, que sería hoy mi vida a tu lado, Isabel, yo no sé si cantaría, no lo sé. Isabel, me falla la memoria, lucho por volver, a detener a detener mi historia, tan como el ayer, lo intento cada día sin volver. Olvidé los nombres de la gente que me vio crecer, palabras y recuerdos, frases de mujer, sonidos que repiten Isabel, Isabel. Si el destino de mi vida se ha cambiado, Isabel, si diez años me quitaran solo bien, volvería a ver tus ojos, volvería a ver tu piel, qué triste no poder volverte a ver. ¿Qué sería hoy mi vida a tu lado, Isabel? Yo no sé si cantaría, no lo sé. ¿Qué es mi vida a tu lado, Isabel? ¿Qué es mi vida a tu lado? Sí, bueno, el karma Вторなるá. que voy a tu lado. ¡Gracias!